Una de la tarde, 25 minutos. Estamos ya con la concejal de Juventud y Festividades del Ayuntamiento de Orihuela. Ella es Carolina Gracia. Carolina, buenos días. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Bueno, ya toca hablar de cositas que se celebran dentro de poco. De muy poquito, sí. De muy poquito. Tenemos las fiestas de Navidad, que costaba hablar de ellas hace algunos días porque no llegaba el frío. Ahora es que ha llegado todo de golpe, pero las tenemos ahí cerquita y hay que empezar a hablar ya casi de cabalgatas, de celebraciones navideñas, incluso, fíjate, de mercado medieval, ¿no? De mercado medieval, sí. Porque las cosas de Palacio van despacio y tienen que ir ustedes adelantando las cosas. Así es que, no sé, bueno, si quiere empezamos por el tiempo lo primero. Empezamos, quiere, por la cabalgata de Reyes y cómo va a ser todo esto. Sí, vale. Cuéntenos. Bueno, pues sí, efectivamente, pues ahora desde la Concejalía de Efectividades, pues se ha empezado con todo, pues con toda la preparación, pues de todos los eventos que tienen lugar en Navidad, de las actividades que desarrolla la propia Concejalía, pues como es la instalación del Belén Municipal, que este año, pues como novedad, pues también estará ubicado en la Lonja, en la calle Aragón. O sea, que no va a estar en la Plaza Márquez de Rafal, ¿no? No, no va a estar, porque efectivamente desde la Concejalía de Turismo también se han iniciado las obras de reforma de lo que es esa casa de cristal. Y bueno, pues estos dos últimos años sí que es verdad que, como no habían empezado esas obras, pues se instalaba allí el Belén. Y este año, pues teniendo que buscar la ubicación, pues hemos creído que se debía de instalar en un edificio municipal. Y bueno, pues al final ha sido en la Lonja, en la parte de abajo, lo que es en el hall, también pues céntrico, pues para todo el mundo que quiera visitarlo. Y eso es una novedad de este año, que también pues haremos la publicidad pertinente, pues para que todo el mundo que desee ver el Belén Municipal, pues sepa dónde lo puede encontrar y cuáles serán los horarios de visita y demás. Luego, pues también tenemos el tema de la cabalgata, que ahora mismo pues está, el pliego se publicó hace nada en contratación. Y que, bueno, pues estamos a la espera de recibir las propuestas de las empresas que quieran optar a desarrollar esa cabalgata. Y también pues... Así, el pliego, la intención al menos del Ayuntamiento, de la Concejalía, que es, o sea, que haya cabalgata también en Orihuela y Orihuela Costa, como ha habido en otras ocasiones. Sí, efectivamente se va, se mantiene lo que es en la cabalgata, tanto en Orihuela Costa como en Orihuela Ciudad. Y, bueno, pues nosotros básicamente en el pliego, pues más o menos cumpliendo el carácter y más o menos la visión de cabalgata que se viene haciendo estos dos años, porque es una cabalgata infantil dedicada a los más pequeños de la casa, como no podía ser de otra manera, y sobre todo, pues incidiendo mucho, y eso también pues será una novedad de este año, en la seguridad. Creo que es un tema que... Tengo problemas, ¿no?, también alguna vez. Sí, la verdad que no es lo mismo ver los toros desde la barrera que vivir un evento como ese en el que, pues efectivamente hay muchísimos niños en la calle, en un momento... Fue el año pasado, el año pasado, en Málaga, creo que fue, en la cabalgata, cuando se atropelló a una niña. Sí, cuando atropellaron a un niño que falleció, de hecho, al instante. Y la verdad que eso te hace plantearte, pues, la cuestión de la seguridad, sobre todo, porque de verdad que no lo piensas. Es verdad que las cosas no pasan hasta que pasan y cuando pasas, pues inevitablemente ya es tarde. Pero a mí me preocupó muchísimo, porque además nuestra cabalgata hacía apenas media hora que llevaba en la calle. Y luego, cuando ves bajar a toda esa gente, pues con todos los bebés, con todos los niños pequeños, pues sí que te planteas una serie de cuestiones. Todo en relación a la seguridad. Y este año, pues por ejemplo, en el pliego, pues sí que hemos pedido que la empresa que quiera optar a desarrollar la cabalgata, pues de ninguna manera traiga ningún tipo de carroza que no sea autónoma, es decir, ninguna carroza de arrastre, ningún tractor. Sobre todo, evitando, pues que sean, y para conseguir, que efectivamente el hueco que quede desde donde finaliza la carroza hasta el suelo, es decir, todo lo que es la altura de las ruedas y demás, pues quede lo más seguro posible. Y sobre todo, pues también estamos viendo la posibilidad de hacer alguna modificación en el recorrido, atendiendo, como digo, a la seguridad, porque sí que es cierto, pues que la capacidad de reacción que se puede tener, tanto por parte de los cuerpos de seguridad, como es policía local o protección civil, que son los que normalmente cubren el evento de cabalgata, o como la de cualquier padre en un momento determinado, que cualquier niño le diese por irse hacia una carroza o lo que sea. Y entonces, sobre todo, como novedad en el pliego es eso, es un poquito, a lo mejor hemos ampliado un poquito el presupuesto, pero pretendiendo única y exclusivamente eliminar cualquier elemento que pueda, que no pueda cumplir con esas medidas de seguridad y, como digo, pues con ese único objetivo, que la cabalgata sea un evento como se suele ver en Orihuela, que es un evento de ensueño, pues para los más pequeños, para que se diviertan y que no tengamos ningún problema. Y luego el tema de encarnar a los Reyes Magos, ¿cómo está? Bueno, pues eso también es novedad este año. Al final, pues creo que el tema de la participación ciudadana funciona bien en Orihuela y es muchísima la gente que nos ha preguntado durante estos dos años, pues, qué hay que hacer para poder ser o optar a representar a sus majestades los Reyes Magos dentro de lo que es la cabalgata que se desarrolla en la ciudad. Y bueno, pues al final lo que hemos hecho ha sido fijarnos en lo que hacen otros municipios, otras ciudades, y hemos llegado a la conclusión de que, pues también se puede abrir a la participación ciudadana porque tampoco el Ayuntamiento, ni en este caso la Concejala ni la Concejalía, tiene ningún interés en que esas personas sean unas u otras. Y pensamos que, bueno, pues con unas pequeñas bases que hemos hecho, que se encuentran colgadas en la página web del Ayuntamiento, pues hemos decidido sacarlo en sorteo. Son tres bases independientes, las del Rey Melchor, las del Rey Gaspar y el Rey Baltasar, y lo que vamos a hacer es darle la publicidad para que con la fecha hasta el 17 de diciembre, que será el sorteo en el Salón de Plenos, para todo aquel que quiera apuntarse y luego habrá un sorteo. Y bueno, pues por lo menos, pues si le toca a alguien que había pensado alguna vez o que veía imposible eso, pues alegrarle el cuerpo, ¿no? Esto, por ejemplo, lo de Baltasar, ¿se valorará por ser negrico? O lo de Gaspar, ¿hay que dejarse barba? No, somos razonables, lo único que sean personas mayores de edad, que sepan perfectamente lo que se desarrolla ahí, porque sí que es verdad que no es solo la cabalgata, que también se hace esa visita al Centro de Ocupación, al Oriol, también se hace la recepción de los Reyes, también la visita al hospital... Es que es todo el día, sí, sí. Son dos días, ¿eh? Bueno, sí, son dos días. Son dos días, pero creo que además va a venir muy bien, porque es una oportunidad que es muy bonita, yo creo que, con la gente que ha tenido esa posibilidad, y también la gente que te lo plantea por la calle, que te dice, oye, a mí me gustaría esto. Sí, sí, hay mucha gente que te ha dicho, oye, yo quiero ser rey mago. No, ya te digo, siempre preguntan que cómo se puede hacer, así que yo creo que la fórmula le hemos dado respuesta, que es con estas bases, abriéndolo a todo aquel que sea mayor de edad y que tenga la ilusión o la ganas de poder representar a su majestad esos días aquí en la ciudad de Orihuela, y esperamos que tenga éxito, que la gente se apunte y que efectivamente puedan disfrutar de una experiencia como esta. Más democrático, ¿no?, que se hizo. Bueno, ¿y cómo va a ser el mercado medieval? Porque dice usted, de Reyes, pero ya mismo también llega el mediaño festero y el mercado medieval, que también están ahí con reuniones y estrujándose, ¿no?, un poquillo el cerebro de cómo hacerlo y mejorar cada año a pesar de la crisis. Sí, al final, pues lo primero es, como siempre, anunciar el día del evento. Este año el mercado medieval será el 31 de enero, el 1 y el 2 de febrero. Después, justo del fin de semana del medio año festero, porque se suele respetar la coincidencia de un evento con otro, puesto que los orígenes de este mercado medieval venían muy relacionados con el tema de las fiestas de moros y cristianos. Y, bueno, pues lo que sí que se ha hecho ahora, y de ahí que estemos hablando hoy, que puede parecer un poco pronto, pero como todo, pues la burocracia y los plazos hay que cumplirlos, y se publicaron, pues ya las bases para todos los mercaderes, para todos los artesanos de la ciudad y, sobre todo, también para las comparsas de moros y cristianos, también para las pedanías que suelen participar en este mercado. Y, bueno, pues el plazo para hacer esas solicitudes es hasta el 5 de diciembre del 2013. Este año hemos limitado un poquito la cantidad de puestos para participar en las bases. Serán 15 de artesanía y 15 en alimentación. No vamos a permitir, pues, ningún puesto de lo que se puede considerar hostelería, porque ya las propias comparsas de moros y cristianos ya ofrecen ese servicio y son bastantes las que participan. Y, nada, pues eso, anunciarlo desde aquí para que todo el mundo sepa que esas bases pues ya están aprobadas, ya se publicaron, están en la página web del ayuntamiento, que se pueden descargar, está toda la documentación que hace falta, todos los plazos, y también, pues decir que si se supera, pues, el número de solicitudes de esos 15 puestos que hemos puesto, tanto 15 de artesanía como 15 de alimentación, pues entonces, si hay más solicitudes, sí se hará un sorteo para adaptarlas a ese número de 15. Bueno, esos son los dos principales eventos de los que se puede hablar de la Concejalía de festividades, pero son muchos más, ¿no? Muchísimos más, sí. Porque siguen también un montón de fiestas, o han habido un montón de fiestas en pedanías, y, en fin, la Concejalía, pues, que tampoco va a parar de aquí a final de año y también a ese mediaño festero, evidentemente, con el mercado medieval. Pues, Carolina, no sé si hay alguna cosita más que nos puedas destacar y, si no, pues, ya emplazarle a la próxima vez, a ver si hablamos un poquito también de temas de juventud y de hacienda. Y de hacienda, sabía yo. Ya sabía usted ya que nos escapaba. Bueno, ya hablaremos de hacienda. Ya hablaremos. De los presupuestos. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Nos marchamos ya mismo a la costa para hablar con nuestra compañera Encarna Hernández. Viene en el grano de oro, nueva zona de tapeo. Sí, nueva barra con las más deliciosas tapas y, por supuesto, nuestros excelentes arroces de bogavante, de conejo con serranas, de marisco, abanda o con verduras, elaborados con leña de sarmiento y ahora más finos. Pregunta por nuestros menús...